Ahora un compañero de Caminos también, pero de Corrientes. Con él hemos hecho muchas cosas juntos. Hemos podido, inclusive en algún momento, hacer en Corrientes un festival muy importante que se llamaba De la Canción Nueva, donde estrenábamos siempre canciones. Y él es un autor formidable. Bueno, dije ya, es correntino como yo. Mario Bofín. Vamos a hacer un clásico de nuestra música que se llama Enero y es de Edgar Romero Maciel y César Mígans. Cuando llueve el invierno sobre tu ausencia Te busco en mis recuerdos llamándote Y me mojo en los soles de tu presencia Porque siempre hay enero sobre tu piel Pañuelito verde de adiós del Camarotán Con este enferno y sello de amor a la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? Y el verano rojo de sol Que bajó tu piel Y el verano rojo de sol Con un romance de verduras negro Con un gusto silvestre De luna y miel Y en la lágrima tibia Vuelta en el verso De un amor de verano Que se me fue Pañuelito verde de adiós del Camarotán Que se fue en un río de amor a la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? Y el verano rojo de sol Que mojó tu piel Pañuelito verde de adiós del Camarotán Que se fue en un río de amor a la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? Y el verano rojo de sol Que mojó tu piel ¡Gracias! ¡Gracias!